No me creo más de lo que soy si soy el H Miradas cruzadas que nunca deberían cruzarse Si quieres seguir mi camino ve y juzga la suerte Golpeala en la cara y di que no hay nadie que te pare Cabrón, no lo intentes y no puedes Si te ves flojo da media vuelta y vuelve a tu parque Aquí seguimos fieles sobre papeles en el Eden Dejando llevar la mente entre inspiraciones Si pides perdón no lo aseguras pero te honra Con los puños siempre por delante como en Onback Me acompaña la misma ilusión que en el Don't Stop Dijo no llegarás al cielo y las nubes me estorban Carmine en los labios, jazmine en el cuello, jamine en los pulmones Y siempre pensando en ella Sigo siendo un niño queriendo conseguir todo Con estar aquí me conformo evitando paranoias Mezcle que mola suerte en la palma de mis manos Jodidos porque los vicios cada vez son más caros Todo sigue igual y se rige todo por el dinero Y no por disfrutar el momento junto a tus cercanos Socios vicios y a volar, mil sueños por completar Hago rap, música junto a mis hermanos Pido paz, algo de alcohol y nada más Aprendimos a brindar pa' soportar los malos tragos Y a callar cuando las palabras hacen daño Desde hace años el carmano me sigue con paz Y a quemar pa' dejar los problemas a un lado Olvidar el pasado, esos tiempos ya no volverán Cállate, mírame, sigo en pie, pese a todo No es el espejo hermano, soy yo el que está roto Lloras por quien, deja hacer, trágate el orgullo Mándame a la mierda, honey, mirando a mis ojos Él la pega y se calla por miedo a no volver a verle Estoy pensando en nosotros mientras que tus fotos arden No esperes que me crea tus palabras y tus ojos mienten La sangre de los valientes no la entienden los cobardes El sol verde con el cordón de la chupa, no hay tregua Yo vi con la Nike rota, voy como pez en el agua Voy de fiesta en sándal pa' correr de los guardias Eres tú y no yo, la única dueña de mis lágrimas Y páginas, y páginas, buscando paz Llego ciego a que lo ya acabo firmando en mi portal Mamá, mamá, sé que no soy el hijo ideal Pero arranco mi sonrisa y te la doy si te veo mal De lo que ayer fuimos hoy solo queda nostalgia y rabia Deseando hablarte pero mi orgullo te odia Seré de fresico hasta que mi puta piel se pudra Tu vida me dio a hacer, primo, por eso estás cruda Socios vicios y a volar, mil sueños por completar Hago rap, música junto a mis hermanos Pido paz, algo de alcohol y nada más Aprendimos a brindar pa' soportar los malos tragos Y a callar cuando las palabras hacen daño Desde hace años el karma no me sigue el compás Y a quemar, a dejar los problemas a un lado Olvidar el pasado, esos tiempos ya no volverán